En esta ocasión era inevitable que haya más el derecho que tenía en este referir Aunque anduvia todo peniculado tenía que hacerlo El 16 de septiembre cuando todos salen a divertirse Y no les miento pero ya no me dan ganas Yo dado aunque llegue a la escuela cansado no le importa Prefiere acomodar Y no les miento pero si es muy organizado Y pues es todo por este video Y gracias a todos por su opinión que en este video Si no me siguen vengan a seguirme En esta ocasión era inevitable que haya más el derecho que tenía en este referir Aunque anduvia todo peniculado tenía que hacerlo El 16 de septiembre cuando todos salen a divertirse Y no les miento pero ya no me dan ganas Yo era de las que faltaba los eventos Andaba por aquí por allá Y no les miento pero ya no me dan ganas Y no les miento pero ya no me dan ganas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!